Quintanarruenses, hoy fui víctima de un intento de censura a mi ejercicio profesional y periodístico por parte de Carla Romero, vocera de Lili Campos, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad. Llegué hoy a las 6 de la mañana a las oficinas del PAN en playa a entrevistar a Lili Campos. Inició la entrevista y todo iba bien hasta que Carla Romero, su vocera, se empezó a incomodar con mis preguntas que son cuestionamientos obligados de la ciudadanía y que los políticos tienen la obligación moral de responder. Mi labor como periodista es preguntar. Yo soy una profesional y por supuesto que mi periodismo le incomoda al poder porque no es un periodismo rastrero, pero es deber de los políticos el ser transparentes y contestarle al pueblo. A los 5 minutos de haber empezado la entrevista, se acercó Carla Romero a mi equipo de profesionales a decirles que paráramos la entrevista porque la candidata se tenía que ir. Esto fue justamente cuando le empecé a preguntar a Lili Campos sobre el exalcalde Filiberto Martínez. A lo que mis chavos le respondieron. ¿Cómo le vamos a parar la entrevista a mi jefa si venimos desde las 6 de la mañana desde Cancún y solo venimos a esto? Posteriormente Carla se acerca con el jefe de escoltas de Lili Campos con el objetivo de querer intimidarnos como si fuéramos unos delincuentes. Segundos después volvió a dirigirse a mi equipo para decirles que si no cortábamos la entrevista nos atuviéramos a lo que iba a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Apagarnos el switch de las oficinas del PAN dejándonos sin luz en todo el edificio. Quiero aclarar que no fue Lili Campos. Ella siempre me ha tratado con respeto y cordialidad. Reitero, fue Carla Romero, su vocera, quien me quiso callar y amenazó a mi equipo de trabajo. Esto no se lo voy a permitir ni a ella ni a ningún equipo de prensa de ningún político, sea quien sea. Esta fue la entrevista. Familia, ya está con nosotros Lili Campos, quien es candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad de Playa del Carmen, representando al PAN y al PRI. Lili, gracias por estar aquí. Bienvenida a Keke en Redes. Gracias a Dalis y un saludo a quienes nos están viendo desde las redes. Yo realmente estoy muy contenta por estar aquí contigo, sobre todo porque sé que en tu programa eres una mujer de un estilo libre, de hablar de todo. Como es, ¿no? Como debe de ser. Como debe de ser. Lili, ¿te regresaron ya a Chanito Toledo? Ya, ya no lo regresaron. Mira que habían referido en el Tribunal Electoral. Lo habían bajado. Sí, habían resuelto en el Tribunal Electoral del Estado que no cumplía con los requisitos. Cuando volteas a ver casos similares de otros municipios, pero como ahí son de sus partidos, pues entonces, de su partido, Morena, el que está de moda, nos dan cuenta que allá sí pasó todo, pero con nosotros no. Entonces, posteriormente nos daban 48 horas para que subiéramos a otra persona. Y bueno, pues estaba su mamá de Chanito, la doña Delfi, que tiene un problema de movimiento en la mano. Y también nos la negaron. Entonces nos daban otros 48 y dije, ay, no, ya. Y además, bueno, ¿sabes? Dijiste, ya no voy a poner a nadie. No vamos a poner a nadie. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta que no era un tema legal, sino que era un tema político y que nada más están viendo cómo querer afectar. Entonces, con independencia de ello, se impugnó y en Sala Jalapa se resolvió, que es la instancia superior a los tribunales del Estado. Y en este sentido, ahí, el viernes ya emitieron una resolución donde sí cumple con los requisitos, en este caso mi síndico, Chanito Toledo, y en ese momento quedó nuevamente instalado como síndico. ¿Cuál es la realidad, Lili, de Filiberto Martínez? ¿Está en Israel o realmente está en algún poblado de Yucatán escondido operando a favor tuyo? Pues es que así le dicen, ¿no? Que está en Israel. Mira, yo respeto, definitivamente es mi amigo, claro que es mi amigo, y agradezco siempre los consejos que desde años me ha dado, como otros amigos que también tengo, y definitivamente, pues, sé que a él le gusta la política, le encanta la política, y no es un más político. Entonces, aquí lo que nos... ¿Trabajaba para ti? Pues más que trabajara para mí, creo que somos amigos y siempre nos hemos apoyado. Y no de ahora, de toda la vida. Y no solamente son muchos los amigos que he tenido y que hoy me respaldan. ¿Pero no te operaba cosas en el ayuntamiento? No, nunca, jamás. No, para nada. Yo creo que si algo tiene Filiberto es que es sumamente respetuoso, y cuando estás en el gobierno que me ha tocado ya en esta parte, está en el gobierno jamás, ni siquiera un permiso. No cobraba del ayuntamiento. No, jamás. Ni siquiera un descuento para su predio, con eso te digo todo. ¿Has platicado con él? Porque, pues, si a un amigo lo busca la justicia, yo le voy a preguntar, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Pues yo creo que aquí la justicia, no es la justicia, es la injusticia. Te voy a decir, a partir del 18 de enero, cuando anuncié que iba a la, a lo que es la, este, pues a la, a la continuidad, a buscar la continuidad del gobierno, pues definitivamente ahí es donde inicia cantidad de denuncias a mi persona, a este, a mi equipo más cercano, a mis amigos, a mis amigas, y hoy tendremos, yo creo que, entre todos, de pura denuncia anónima, además, déjame te digo, anónimas, denuncias anónimas donde preguntan barbaridades, en ese sentido, yo creo que debemos de tener ya unas 14, 15, por ahí, ¿no? Digamos que más o menos igual que las de Laura Beristán, cuando nosotros denunciamos de las irregularidades, porque la Auditoría Superior de la Federación determinó que hay cierta cantidad, más de 300 millones, que, así de, ¿qué pasó con esto, no? Se presentaron esas denuncias por esos posibles hechos de corrupción, o en el sentido, y hace cuenta que no pasa nada, están congeladas, nunca le solicitaron nada al gobierno municipal, nunca, a casi tres años, nunca han solicitado nada. Ah, pero como, de pura denuncia anónima, de enero, de finales de enero, hacia acá, uy, no sabes, ¿eh? Pero no me contestaste, Lili, lo que te pregunté, ¿has platicado con Filiberto Martínez? Platico con todos mis amigos, siempre. ¿Dónde anda? Pues ahí sí, no sé, ¿dónde está? ¿Cómo no vas a saber, hombre? No, no lo sé, realmente, realmente él, sí platico como con Carlos Joaquín, y con todos, ahorita puedo saber que Carlos Joaquín está en Canadá, y no, físicamente, ¿dónde está? No sé. Ahora que mencionas a Carlos Joaquín, ¿eres tú, te consideras, el último eslabón del joaquinismo en Quintana Roo, Lili? Pues hoy creo que soy amiga de Carlos Joaquín también, y que somos, pues, ¿qué te diré? Somos un grupo de amigos que nos gusta el trabajo, nos gusta ayudar a la gente, y nos gusta, pues, salir adelante, yo creo que a los amigos no hay que negarlos. Los hijos de Carlos Joaquín González, ¿tienen alguna nómina en el ayuntamiento? No, para nada. ¿Algunos negocios, Lili, son proveedores de ciertos productos? Te lo pregunto directamente. No, para nada. De hecho, pues, creo que ni viven acá, yo sé que los, su hija y su hijo más chico, viven en Ciudad de México, y el mayor vive en Mérida. Pero no tienen negocios en el ayuntamiento. No, no tienen negocios en el ayuntamiento. Afortunadamente, ahí me han dejado, pues, trabajar bien en ese sentido. Realmente nunca han acercado, yo creo que tampoco tienen necesidad de estar teniendo negocios en el ayuntamiento. Ellos, de alguna manera, han tenido la oportunidad de que sus papás les han dado todo, y pues gracias a ese respaldo de sus padres, no les hace falta nada. Ahora, Lili, lo que se ve no se discute. La gente te quiere, y me dicen los playenses, yo soy periodista, que en términos generales has gobernado bien. ¿Cómo te vas a cuidar del fraude electoral, que lo conocemos de toda la vida? No estoy inventando el hilo negro. Al momento de la elección, la compra de votos. Pues mira, vamos a tener a muchos observadores electorales, también vendrán observadores internacionales, tanto Alito como Marco Cortés, también ellos van a enviar personas, senadores, diputados federales que estén aquí también apoyando y cuidando, de alguna manera, la elección. Al mismo tiempo, creo que la propia ciudadanía está convencida de cuidar la elección, de cuidar las casillas y, sobre todo, cuidar la solidaridad. Tú no vas a comprar votos, estás pagando estructuras. Vimos un video que se viralizó en Facebook, donde presuntamente estabas pagando estructuras, tus estructuras. Fíjate que algo que hemos construido durante este tiempo es tener una estructura orgánica, una estructura que tenga esta empatía y simpatía por este proyecto, de seguir cuidando a nuestras familias, de seguir cuidando a solidaridad. Y esto es lo que hoy tengo como fortaleza, considero, porque no estamos pagando estructuras. Entonces, cuando he visto que si en una casa se está pagando, pues a veces hay de los de enfrente, porque yo soy súper tranquila en ese sentido. ¿Te consideras una amenaza para el poder? Bueno, no sé si amenaza, pero sí un grupo fuerte, que estamos unidos y que con esos abusos, esos abusos de poder del Estado, que nos quieren aplicar, simple y sencillamente lo único que hacen es que estemos más unidos. Si pensaban dividirnos, pues la sorpresa es que hoy somos más unidos y que de verdad hasta nos vemos como una familia. ¿Cuál es tu relación, Lili Campos, con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama? Institucional como debe de ser. Siempre me ha tocado vivir en administración pública. Toda mi vida he sido servidora pública en distintos cargos desde 1999. Muy joven empecé desde estudiante y he visto pasar uno u otro cantidad de gobernadores, cantidad de presidentes municipales, cantidad de fiscales, cantidad de servidores públicos. Las posiciones son temporales. Entonces, lo único que te puedo decir es que como lo ha sido con los demás gobernadores, en el mismo caso siempre ha sido institucional, respetando la investidura y sobre todo trabajando en coordinación con el Estado, con la Federación. Tan es así que Solidaridad sigue, ahora sí que teniendo esa oportunidad de trabajar coordinado con los tres órdenes de gobierno y como lo hemos hecho bien, pues mira, hoy destaca. Pero con Carlos Joaquín te llevabas o te llevas muy bien. Me llevo bien. ¿Con Mara no te llevas bien? ¿Se caen mal? ¿Han tenido diferencias? No, nunca hemos tenido diferencias. De hecho, cuando nos ha tocado coincidir, ella me recibe bien, yo también. Nos saludamos, nos damos hasta el abrazo. Al final, creo que como mujeres siempre hay que tener sororidad unas con otras y en este caso la gobernadora no es la excepción. ¿Te preocupa Estefanía Mercado, Lili? Para nada, para nada. Yo creo que está bien que haga sus pininos, me parece bien, pero me parece que es una persona que ha demostrado deslealtad. ¿Y quién es desleal? Una vez, con la mano en la cintura, lo es dos y tres veces y las veces que sea necesario y ya lo ha hecho. ¿Por qué la llamas desleal? Porque hace tres años se le apoyó ser parte de este equipo. ¿En el PAN? Estuvo en el PAN, se le apoyó. Cuando ella no queda, que además llega y se le apoyó muchísimo. Ella lo sabe perfectamente, se le apoyó muchísimo para que ella pudiera, pues, digamos, trabajar desde aquí. Digo, cuando me toca ser equipo, pues, soy equipo. Y en este caso, la ayudamos en general. Y cuando ella no queda, le hablé y le dije, oye, mira, invito a que seas parte del gabinete. Y ella me dijo, no, porque Miguel Ramón y Cristina Torres, que yo siempre con ellos, y también es muy, muy amiga de Laura Beristán. Entonces, bueno, pues, tú quieres seguir los consejos de ellos, que Dios te bendiga, ¿no? Entonces se fue. Yo con una de esas, yo me entero que se había ido al verde y le marqué, oye, que te fuiste al verde, esto es real. Y me dijo, sí, porque ahí voy a tener mejores oportunidades. Ah, bueno, pues, bueno. Entonces, que Dios te bendiga, ¿no? Y ahí quedó. Sé que ahora aparece en Morena y le aplicó la misma que a nosotros, al verde. Y ni a Dios les dijo. Y aparece en Morena, pisoteando a los de Morena y generando rupturas en Morena. Entonces... Que eso te conviene bastante a ti. A mí claro, porque muchos de Morena, definitivamente hoy estamos trabajando juntos. Y de hecho, ayer, ayer en el cierre, había hasta mantas que decían, aquí estamos los morenistas, que no queremos esta familia. Y otra manta que dice, aquí estamos los exmorenistas. Entonces, padrísimo, bienvenidos sean todos. ¿Por qué? Porque este es un proyecto de ciudadanos para sacar adelante a solidaridad. Y lo digo de ciudadanos porque yo soy muy agradecida a la coalición que me respalda y por eso aquí estoy. Y firme, y leal. Pero sobre todo, le agradezco que nunca me han obligado a afiliarme a un partido. Nunca he estado afiliada a ningún partido. Ni al PAN, ni al PRI. Nunca. Nunca me he afiliado a ningún partido. Entonces, eso está padrísimo porque me dejan ser yo, me dejan tomar decisiones que yo quiero tomar en favor de la ciudadanía. Y nunca me han puesto uno. Yo creo que sí me dejan ser, definitivamente, ¿por qué no ayudar a la gente sin tener que estar sometida a pensamientos ideológicos de partidos? Entonces, yo creo que sacar lo mejor de cada uno es lo que estamos haciendo. La ideología del PAN y la ideología del PRI en muchas cosas coinciden. Sacar lo mejor de cada uno y sumar lo que yo quiero que suceda para la ciudadanía, pues el que sea el bien común siempre, pues está perfecto. Tú ya le has ganado a Morena. Dos veces. Sí, correcto, dos veces. Pero no le has ganado con Mara Lezama de gobernadora ni con una candidata del verde. ¿Cómo le vas a ganar en esta ocasión? Como le hemos ganado las dos veces anteriores. No le hemos ganado, ¿cómo te diré? Más que con Mara, yo digo que, pues fíjate, hace cinco años nos tocó ganarle a Morena cuando recién había llegado López Obrador y cuando recién estaba, pues, Laura Beristain, que todavía no la conocían. Entonces, en el trabajo, ¿no? Entonces, de cuenta que aún con esa fuerza nosotros ganamos y Lili Campos representaba el 2% de conocimiento en la población y así le ganamos. Hace tres años volvimos a ganar y este 2 de junio vamos a volver a ganar. ¿Cómo? Con la confianza ciudadana, con el voto ciudadano, porque sé que al final todos queremos y pensamos por nosotros, por los solidarenses. Entonces, aquí Mara no vota, así que aquí votamos los solidarenses y vamos a ganar los solidarenses. Lili, la famosa carretera chueca, ¿qué me dices al respecto? Fue una obra en la que invertiste, bueno, del dinero, por supuesto, de los playenses, 52 millones de pesos aproximadamente. No, no fueron 52 millones. ¿Aproximadamente? ¿Cuántos fueron? No recuerdo exactamente, pero no fueron 52 y lo que te puedo decir es que... ¿Sí está chueca esa carretera? Bueno, es que está chueca, así la planearon en el plan de desarrollo urbano desde 2010, así quedó trazada y está trazada como con una diagonal porque el pasar sobre, digamos, que sea derecha, por así decirlo, resulta que ahí hay 13 propietarios. Es como que te digan déjame pasar a la mitad de tu casa. ¿Tú qué vas a decir? ¿Pasas? Pues claro que no, porque le dices no, no te preocupes de aquí lado te queda tu terreno. Pues no, porque te rompe la mitad de tu predio, ¿no? De tu casa. Entonces, bueno, nos íbamos a meter con 13 propietarios que tienen esta parte, pero que además te digo, yo no la tracé, así está el PDU, lo único que hice es que se pudiera construir y ser una vialidad más para que no se congestionaran tanto los carros en lo que es la carretera, pero además esa calle tiene un nombre, es Colegio Militar. es esa calle que fue validada por el Colegio Militar y sobre todo por el 200 aniversario del colegio. Vinieron cadetes a la inauguración, vinieron generales a la inauguración, ahí están los bustos de los niños héroes y esa calle tiene un significado cívico y definitivamente pues yo pienso que hay que darle ese respeto a ese significado cívico. Además, el propio Colegio Militar lo anunció y hasta agradeció el que hoy tenga Playa del Carmen una calle en favor del Colegio Militar. Entonces, creo que en este sentido es una calle que así está trazada, que lo único que hicimos fue, pues, digamos, construirla porque no estaba, era una zona donde había mucha drogadicción, donde se concentraban a robar todo lo que es de Santa Fe, ahí todo, por ahí pasaban y ahí se acumulaban, de ahí robaban, de ahí sacaban las cosas. A partir de que se hizo esta vialidad, pues te puedo decir que a Santa Fe se le acabaron los robos. ¿No corre riesgo la integridad y la vida de los playenses en esa carretera en la que se conecta tres avenidas importantísimas, Lili? No, nada, porque tiene semáforos inteligentes, de hecho, no ha habido un solo accidente, uno, uno solo, ya tiene, pues, casi un año que se habilitó y tiene semáforos inteligentes que tienen sensores. Conforme va a, se va, yo, ¿cómo te diré? Va detectando el sensor la carga vehicular, va permitiendo que estos avancen. Entonces, hasta el día de hoy, pues ahora sí que tener inteligencia en el sentido de los semáforos, es decir, tecnología de punta es necesario para que hoy nuestro municipio pueda ser más ágil la movilidad. Lili, ¿cuál es el mensaje que le mandas a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Quequien Redes y a través de QFM Radio? ¿Qué le dices a la gente? Bueno, pues que estamos aquí en este municipio, Solidaridad, y que definitivamente estamos orgullosos de nuestro municipio porque hace tres años recibimos a un municipio que hasta la ciudad le llamaban Playa del Crimen, desafortunadamente. Sacamos a Solidaridad en estos tres años de una lista negra que es precisamente que hoy ya no está en esos 50 municipios o en ese lugar 15 de los 50 municipios más peligrosos. Hoy Solidaridad, Playa del Carmen es un lugar totalmente seguro y lo vamos a seguir construyendo así, seguro, limpio, ordenado y definitivamente hoy a Solidaridad lo tenemos de pie y vamos a seguir trabajando para que Solidaridad esté avanzando y tenga mejor calidad de vida. me da tanto gusto, orgullo, saber que la semana pasada la Secretaría de Turismo Federal determinó Seguimos, seguimos. Determinó que se nos fue a la vez a la vez a la vez. Entonces, se hace cuenta que me determinó que Playa del Carmen es el destino turístico favorito de México porque además pues resultó ser el primer lugar de ocupación hotelera a nivel nacional incluso a Cancún ya lo mandaron aquí en tu lugar entonces que viva Playa del Carmen que viva Solidaridad y este 2 de junio vayamos a votar quien aún no esté decidido por quién votar esta es la opción la única opción es el trabajar por el bien de Solidaridad por el bien de las familias y esta es la opción que hoy me toca encabezar así que si votan por el PAN es votar por Lili Campos si votan por el PRI es votar por Lili Campos les pido su voto de confianza una vez más puedo mirarles a los ojos porque sé que he trabajado y he dado resultados y me encanta ayudar a mi gente gracias Lili Campos por la entrevista muchas gracias Valis un saludo soy Ovalis Gómez y esto fue Que Quien Redes hasta la próxima y esto fue